hey 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 qué tal mi gente bienvenido a un vídeo más de real belén mi gente en esta ocasión me encuentro no es realmente un vídeo de aventura totalmente pero le voy a traer la parte de la aventura porque estoy en una diligencia y estoy lejísima así que miren miren mi piloto ahí que lo que es que lo que ese es mi piloto y primo mío y ahí están los menores atrás ahí está la famosa wendy también así que mi gente vamos allá seguimos rodando y luego le voy con las siguientes imágenes i ah acabando de llegar mi gente miren miren dónde estoy miren miren qué vista de más bonita miren miren qué vista de más bonita señores así que es que acabamos de llegar el famoso pecaí de samana ya le dije donde estoy el verdadero moro miren miren la que metieron mano allá miren allá j y me y mi gente esa propiedad que ven al fondo le voy a contar un poco de historia esa propiedad Esa propiedad supuestamente la hizo un americano Estamos aquí en donde le llaman Arroyo Barril En Samaná La hizo un americano Y supuestamente ahí salen espíritu y cosas raras de noche E incluso hay personas que han tratado de vivirle esa casa Y no la han podido porque supuestamente amanecen ahí en esa cañada Y ahora la tienen en venta Pero no aparece el comprador Una vez que la estaban regalando a la persona que lograse vivir la casa Señores, miren una fachada ya más de cerca de la casa Realmente es una casa un poquito real Se siente como un poco tenebrosa Miren, él se vende Le han puesto se vende porque realmente no ha encontrado aquí en la viva Miren como, miren que patio ni más hermoso tiene, miren Un patio sumamente hermoso Miren allá otra propiedad Pero realmente nadie quiere vivir esta casa Porque tiene una historia Tiene su historia Esta viene siendo la entrada de la casa, mi gente Nos vamos a acercar para mirar un poco adentro Miren todavía queda ahí un sofá Un mueble sofá De lo antiguo De antiguas personas que lo vivían aquí Porque supuestamente no soportaron Lo que pasaba de noche aquí Se escuchaba mucho ruido Muchas cosas raras Y las personas decidieron mudarse de aquí Vamos a seguir chequeando la casa Está totalmente, está cerrada Déjame ver Sí Esta es la casa El lateral Parte atrás De la casa Miren que hermoso patio Aún así por la noche Es muy tenebroso Según me cuentan Vamos a chequearla acá Realmente la casa Es una casa muy bonita Y hermosa Pero con esa historia Que me dicen Los lugareños De por aquí Realmente No me animaría A comprar una casa así Wow no se siente como algo pero la casa es bien grande y o sea y de ahí se abatecen toda esa casa todas esas tuberías que usted ve que hay para allá son para hogar y para llevar agua y que tiempo tiene esto que lo construyeron ya como bajan toda esa tubería y aquí prácticamente se alimentan todos esos hogares de para allá abajo de esa tubería y sale de aquí pero esa agua es potable realmente se puede tomar o sea la que sacan de allá no es muy diferente a esta porque está aquí no porque no está toda esa tubería se pone agua se pone agua de ahí ¿cómo le digo? que no la usan para... es una agua que se usa para... música, para limpiar y para lavar y cosas pero no la usan para beber que hay agua, una agua de... de baño que hay agua de que era una tubería eso tiene una profundidad para abajo, para abajo, para abajo y eso lo hicieron, lo hicieron... ¿quién lo hizo? ¿lo hizo el gobierno o lo hicieron la comunidad? la comunidad y eso lo hicieron pero eso tiene muchísimos años ¿como cuántos años? ¿como cuántos años más o menos? ¿como cuántos años más o menos? ¿hecho? ¿sí? una comunidad prácticamente completa eso tiene un... una profundidad hay un hoyo ahí miren yo que le tengo miedo a la altura bueno, dice el que miren señores como el agua mana ahí el agua prácticamente sale de abajo de la tierra sale eso no es de que de otro lado ya sale y ahí y miren como todas esas raíces están así como alrededor de eso porque ahí es que nace como un pequeño río abajo mi gente ya venimos, venimos, venimos de despedida realmente le dije no era un vídeo muy largo porque no andaba en cuestiones de grabadera de vídeo pero quise por lo menos hacerle un poquito de contenido por donde yo andaba recuerden mi gente darle like y suscribirse para seguir haciendo videos así que les guste a ustedes así que ya lo saben suscríbanse denle like y compártanlo con sus amigos chao chao ¡No! ¡Listos e comiñanos! NSYNCES ¡Suscríbete al canal!